qué tal jóvenes de 595 bienvenidos a este último módulo en el que vamos a aprender cómo funciona la herramienta adobe premiere para completar este ciclo en el que aprendimos cómo grabar nuestra voz cómo limpiar el fondo de una fotografía cómo vectorizar una imagen cómo animar un texto para completar esta producción audiovisual o para completar nuestras producciones audiovisuales hoy vamos a trabajar con la herramienta que se llama adobe premiere cuando ustedes le dan clic al software adobe premiere esta es la primera ventana que se despliega en sus navegados en sus computadores esperemos unos segundos y precisamente aquí es donde nos encontramos con la primera interfaz de esta poderosa herramienta en este lugar es donde ustedes van a elegir lo que van a realizar en este caso como es la primera vez que te vamos a hacer un proyecto debemos crearlo para eso le vamos a decir nuevo proyecto y el nuevo proyecto le vamos a decir todo primero en este lugar buscamos el lugar donde se va a guardar la sesión de nuestro proyecto es importante que si tenemos un disco externo u otros discos aparte del que está instalado el sistema operativo guardemos todos allí porque los temporales siempre molestan y se van a alojar en el disco de nuestro sistema operativo lo que hará que se llene muy rápido aquí nosotros podemos realizar algunas configuraciones como por ejemplo el formato de la captura como por ejemplo si tenemos una tarjeta de vídeo o si es la tarjeta interna podemos cambiar acá los discos de memoria virtual el vídeo capturado donde se va a guardar es aquí precisamente donde se realiza el cambio de los discos como se darán cuenta este es el disco de mi sistema operativo pero yo tengo además otros discos que son dedicados a la producción estos dos son dedicados a la producción en uno de estos dos yo ya he asignado que se guarde lo que es la información que se va a generar para poder compilar el vídeo tienen 96 gigas de espacio no es mucho pero para lo que vamos a realizar es suficiente aquí el ajuste de ingesta que quiere decir el ajuste ingesta quiere decir que cuando yo estoy trabajando mi proyecto en adobe premiere más adelante vamos a ver qué es un proyecto y yo deseo llevarme todo lo que está en la carpeta hacia en un disco duro para después trabajarlo en otro computador que tengo y también tengo instalado el software adobe premiere la misma versión yo lo puedo hacer pero para eso al iniciar el proyecto yo debo decirle ingestar y el ingestar que es que copie si en este caso tengo archivos o que cree proxys o que transcodifique lo que uno recomienda es que le den crear y copiar y crear proxys yo no lo voy a hacer porque voy a trabajar el proyecto en mi equipo una vez realizado esto le voy a decir aceptar tan pronto le di aceptar el software empieza a crear mi primer espacio de trabajo las interfaz de adobe de todos sus programas es similar noten que en la parte de arriba está la cinta de opciones donde aparece archivo edición clip secuencia todas las herramientas que tenemos en este caso en la ventana nos aparecen los diferentes espacios de trabajo que nosotros podemos utilizar con nuestro software adobe premiere en este caso ya vienen preconfiguradas si fuéramos a trabajar color simplemente le daríamos al espacio y noten como cambia pero para poderlo apreciar mejor vamos a ver en ventana y vamos a decirle espacios de trabajo estamos en el espacio de trabajo edición voy a agarrar y voy a arrastrar un clip de vídeo que ya haya realizado con anterioridad lo que hago es buscarlo y arrastrarlo hasta este lugar para que se cree la secuencia cuando yo arrastre el clip de vídeo automáticamente se me creó la secuencia la secuencia se crea dependiendo del tamaño el tamaño de la secuencia se crea dependiendo del primer clip de vídeo que ustedes arrastren sin embargo no es regla de oro que se van a quedar con ese clip de vídeo no o con ese tamaño ustedes pueden modificarlo lo que estoy haciendo aquí es con la tecla C activando la herramienta cuchilla para poder dividir con la depta T luego eliminó la configuración de cuchilla para tener exactamente esto en mi vídeo esta es la previsualización la secuencia la podemos cambiar desde aquí ajustes de secuencia aquí cambiamos el tamaño de la secuencia aquí cambiamos el formato y también cambiamos la velocidad de los fotogramas por segundo y en este caso estoy trabajando 25 fotogramas por segundo si quisiera podría trabajar a 27 a 29.97 a 30 fotogramas por segundo vamos ahora sí observar cada uno de los diferentes espacios de trabajo que me ofrece adobe premiere desde la ventana y los espacios de trabajo entonces vamos a mirar aprendizaje como es aprendizaje este es el espacio de trabajo de adobe premiere aprendizaje si yo me vengo para la ventana y le digo espacio de trabajo nuevamente y me voy a trabajar a un espacio más cómodo para trabajar audio porque además de la edición de vídeo adobe premiere también permite poder trabajar audio yo lo puedo hacer desde este lugar pero si lo mío es ya se demora un poco más pero entonces aquí lo que me prioriza es los audios por ejemplo vamos a arrastrar una cortina musical que nosotros podamos utilizar de las que tenemos ya descargadas en noviembre todas esas cortinas que nosotros utilizamos son cortinas free libre uso vamos a arrastrar esta para que podamos observar qué es lo que sucede de aquí yo puedo poner más grande el espacio del clip lo que hace esto es que me permite a mí yo deseo manipular el audio hacerlo desde una perilla como si fuera una consola pero me sube por completo la pista siempre es mejor manejar los esto es como un es como como para darle una ganancia extra al audio pero siempre es aconsejable que oprimiendo la tecla p apareció esta herramienta pluma que se utilicen lo que son los puntos para poder manipular los volúmenes en cualquier software de edición porque así yo decido que tanto volumen tiene donde le subo donde creo que debería bajar donde creo que debería volver a subir un poquito control z se deshacen esos cambios que nosotros tenemos acá y con la tecla de de tetero vuelvo a activar nuevamente el puntero para que yo pueda manipular las herramientas de adobe premiere estamos en los gráficos de ventana espacios de trabajo espacio de trabajo en el tema de gráficos las últimas versiones de premiere nos dan una posibilidad impresionante a la hora de realizar la producción audiovisual y es esta de que ya da muchos títulos vienen predefinidos ya gracias a los archivos punto m o g r t se crean títulos en after effects se importan como plantillas adobe premiere y ya se pueden utilizar simplemente con sólo arrastrarlos y darles un clic por ejemplo vamos a buscar un título que nosotros podamos utilizar y que podamos modificar fácilmente este se sienten esperamos que se cargue la plantilla de gráficos animados aquí nos dice que no encuentro una fuente pero igual no tiene nada que ver porque aunque no está la fuente de los barrios nos va a sustituir por la fuente que si exista dentro de nuestro computador a pero es que aquí está y no puedo editarla como hago para editarla aquí en esta opción adobe nos ofrece la posibilidad de editarlo entonces tiempo salva tu tiempo y ya automáticamente ese diseño nos quedó incrustado dentro de el videoclip que nosotros estamos haciendo si yo quiero le digo aquí si el título está muy grande con clic derecho 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 sobre la pista de vídeo voy a ampliarlo un poco más para que el efecto se aplique al darle clic derecho se me crea o se me despliega otro montón de opciones que yo puedo utilizar como por ejemplo escalar el tamaño del fotograma ajustar al tamaño de fotograma yo lo voy a decir escalar al tamaño del fotograma y miren cómo se recogió porque porque esto estaba diseñado para 4k o para una calidad más alta pero entonces me quedan estos espacios negros aquí es donde entra en escena los controles de efectos y los controles de efectos son para poder manipular lo que es la escala la posición hacia acá hacia acá hacia arriba hacia abajo el punto de anclaje la opacidad el nivel de opacidad de lo que estoy poniendo más o vacía menos opacidad el modo de fusión si es una fusión normal el manejo de estas herramientas lo vamos a ir viendo en el transcurso del siguiente tutorial en el que vamos con lo que hemos realizado con animación de títulos y otras cosas a desarrollar crear un vídeo colocando todas esas cosas que ya hicimos por ahora esta es la primera ventana esto es lo primero que encuentran con adobe premiere pero para aprender más necesitamos irnos a la acción entonces vamos a dejar este primer vídeo tutorial hasta aquí los invito para que se conecten al segundo vídeo